Hola chicos y chicas, buenas tardes, hola a toda la comunidad de Facebook, mi nombre es Patricia Yáñez, soy técnica de aquí de Neymar Naval, a continuación vamos a trabajar un diseño de Hello Kitty, pero antes de empezar a trabajar sobre el artílico, tengo aquí un esquema en el pizarrón de cómo vamos a trabajarlo para llevar un poquito más de simetría al hacer la Kitty para que no nos quede un ojo más salido y otro más abajo. Ok, aquí yo tengo un óvalo, el cual está dividido por estas líneas rojas que son las principales, ya que tengo estas líneas rojas, tracé por dividir a la mitad las líneas rojas, entonces donde está esta línea roja y lo que yo había dividido, la mitad, aquí abajo en el centro van a ir los ojos, va a ir un ojo y acá del otro lado también va a ir otro ojo, entonces ya van a quedar a la misma altura. Ok, ya después de que tracé los ojos, ahora ya se voy a trazar esta línea de lado a lado y en medio de mis líneas rojas con esta parte, la línea que tracé va ahí en la nariz. Después de que voy a trazar la nariz, voy a trazar otra línea abajo para dividir y estas tres líneas me van a dar los bigotes, la línea del ojo, de aquí de la parte de arriba, sale un bigote, donde termina el ojo sale el bigote del medio y donde termina la nariz sale otro bigote. Y las líneas que tengo para los ojos me van a dar las orejas, la parte de aquí arriba, la oreja izquierda y la oreja derecha. Ahora lo vamos a revisar sobre acrílico. Voy a empezar a aplicar una perla de acrílico ultra white de secado rápido, la estoy aplicando con mi pincel de número 8, lo voy a aplicar aquí en el centro, limpio mi pincel, espero que tome un poco de consistencia mi perla y la voy a empezar a presionar con el cuerpo del pincel a modo de irlo haciendo como un óvalo. Recuerden que la cabecita de la Kitty no es completamente redonda, por lo tanto si nosotros lo hacemos redondo no nos va a quedar el diseño como tal. Vamos a ir espalneando todo el acrílico con el cuerpo del pincel hasta obtener la forma deseada, inclusive podemos utilizar el pincel de esta manera para irle dando forma a lo que viene siendo la cabeza. Voy a seguir alineando para darle un poquito más de forma. Recuerden que hay que esperar a que tome consistencia el acrílico para empezar a moldear el acrílico. Muy bien, aquí ya estoy terminando lo que viene siendo la cabeza de mi Kitty. Ahora lo que voy a hacer, voy a tomar una perla un poco más pequeña para formar lo que vienen siendo las orejas. Voy a tomar una perla de acrílico, la voy a colocar en esta parte y la voy a jalar hacia abajo para unir la aplicación. Voy a empezar a formar lo que viene siendo la oreja. Voy a utilizar mi pincel para ir tomando lo que viene siendo la oreja. Traten de que no quede muy picudo. Yo aquí estoy tomando como guía. Es donde terminó el contorno de la Kitty. Voy a tomar otra perla. Para la otra oreja, lo voy a colocar de igual manera en la misma altura. Y recuerden que jalar el acrílico para que no quede en la unión, que se vea mucho más natural esta aplicación. Ahora voy a utilizar el lateral de mi pincel para darle un poco más de definición a lo que viene siendo a la oreja. Así pues voy viendo la altura de donde está la otra oreja y con el pincel redondeo un poco la esquina para que no quede completamente picudo. Ahora voy a utilizar una perlita del organicolor black para hacer lo que viene siendo el ojo de la Kitty. Voy a tomar una perlita. Lo voy a colocar en esta parte abajo de la oreja. Aquí siguiendo esta línea imaginaria. Y dividiendo esta parte a la mitad. Y esto va a ser el ojo. Recuerden que los ojos de la Kitty son en diagonal. Por lo tanto no es un círculo completamente. Ahí está un ojo. Y voy a tomar otra perlita del mismo tamaño. Y la voy a colocar en la misma altura. Recordando que debemos de seguir esta línea para ver que va a ser el ojo. Lo voy a decir de forma diagonal. Le voy a ir dando forma. Y recuerden que aquí para desplazarlo de los ojos, yo les recomiendo que sigamos lo que ya habíamos hecho anteriormente. Lo que les había explicado en el pizarrón. Voy a colocar las líneas, tanto las horizontales como las verticales, para poder definir muy bien nuestra Kitty y que tenga simetría. Y no se vea mal, sobre todo. Voy a colocar la nariz. Voy a presionar un poco el ojo. Ahora voy a tomar una perlita del Organicolor Chelo para formar la nariz. Y la voy a colocar aquí en medio, abajo de los ojos. La voy a presionar un poco para ir formando lo que viene siendo la nariz. Ahora lo que voy a hacer, con mi pincel Design Sculptor, voy a utilizar el Organicolor Neon Rose. Voy a tomar una perlita y la voy a aplicar en esta parte para formar el mollo. Primero, limpio mi pincel y empiezo a presionar. Es como un pétalo básico. Lo presiono desde el centro y empiezo a abrir para darle forma a mi mollo. Voy a tomar otra perlita del Organicolor Neon Rose, de la misma, del mismo tamaño. Y lo voy a empezar a trabajar como un pétalo básico. Empiezo a abrir. Y voy a hacer algo un poco de lo que viene siendo el centro. Puedo definir un poco más. En serio. Voy a tomar una perlita un poco más pequeña para formar el centro del mollo. Y para finalizar, voy a utilizar mi Nail Up Pen, en color negro, para hacer los bigotes. Voy a utilizar el lado de la brochita para hacer los bigotes. Uno, el primer bigotito. ¿Se acuerdan del esquema que hicimos en el pizarrón? Pues vamos a seguir el mismo esquema para hacer los bigotes. Ahí están los primeros tres del lado derecho. Ahora lo voy a hacer del lado izquierdo. Sintiendo la misma altura. Aplicamos finish gel a nuestro diseño. Y es así como queda nuestro diseño de Hello Kitty. En alto relieve. Y siguiendo la simetría que debe de ser para que se vea como tal y no se vea suelta. Muy bien, nos vemos en el siguiente video. Y recuerden dejarnos sus comentarios para nosotros seguir haciendo más videos de lo que ustedes requieran. Gracias. Y siguiendo la simetría que debe de ser para que se vea como tal y no 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 se vea como tal.